Mágalos González Javier Armando Zarco Esteban Pilar Irving Montes María Gustavo Alberto Rodríguez Sánchez José Kinder Ramírez Pérez Ruth del Carmen Sánchez Sánchez Azucena Margarita Salazar Mendiola Guadalupe Díaz Montoy Sandy Judith Ramos Ramos Francisco Jesús Ochoa Mejía Edgar Jesús Molina Camacho Juliana Ruiz Hernández Humberto Barba Mejía Anacaré Benicio Cervantes Luz Andrea Ramanales Leumus Erika Yamileta Manuel Manrique Zulema Teresa Galindo Larios Uri Yanet Hernández Silva Miriam Araceli Martínez Murillo Leida Yoselin A continuación haré mención de los cadetes que por su perseverancia y entrega durante su curso fueron acreedores a los siguientes reconocimientos especiales Mérito académico por haber obtenido el mejor promedio recibe a Nacaré Embarba Mejía mérito habilidades y destrezas mérito habilidades y destrezas precisiones sanitarias para la función policial revisores Recibe benicio Virgen mérito cívico al ser considerados alumnos ejemplares por su destacado desempeño en el desarrollo del curso recibe Luz Yuliza Cárdenas Cortés La banda de guerra tocará 13 viales para los cadetes que el día de hoy egresan como policías de proximidad ¡A mi guerra! ¡Vivén! ¡Ya! Segunda posición ¡Ya! ¡Vivén! ¡Vivén! ¡Ya! Agradezco al presidente se le solicita tomar sus asientos ¡Atención! ¡Atención! Despedimos a la banda de guerra de la policía estatal preventiva y agradecemos su participación A continuación, los y las cadetes que hoy egresan ya como policías realizarán su exhorto correspondiente. ¡Atención! ¡Parecí! ¡Honor de la justicia! ¿Cómo está su moral? ¡Hasta! ¡Muy alta! ¡Honor de la justicia! ¡Felice! ¡Felice! ¡Aúl! La cadete Ana Karen Barba Mejía dirigirá un mensaje. ¡Gracias! ¡Gracias!